Ladies and gentlemen, welcome to the soccer player al estadio olímpico del porvenir debut de las chicas S.B. Fútbol Playa Dalisla Sandoval Wendy Mendes Paren el vocíulo todos ahí Vocíulo, 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 vocíulo Dice sobrevivir Prujúne Pile Cállate Cállate ¿Qué pasa conmigo? Prujúne Dice Prujúne 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 8 minutos y las doy para que andan bien hasta las salidas 8 minutos y las doy para que andan bien hasta la salida está cerquita tan cerquita la meta la carrera que toma repuesto dicen comenzaron señores los primeros 6 minutos 11 minutos de la fútbol playa ahí anda una de sus 17 de fútbol playa también como se dice puch y caja de topado se encendió el callal la llama y te la niña wendy te trae como juega wendy es puro hombre para jugar fútbol playa ni a lupe es el presidente de la otra uña que se le va a caer ay dios mía que es sensible entiende entiende uy aquella con el plátano lo bueno que le pegue con el plato de la planta los pies a la ley tronchatoro debe vamos a tronchatoro no no Vamos a ver cómo queda hoy el resultado, señores, y ver quién gana. Ya salió, dicen ahí, ahí está la meta, ahí lo va a despejar la Anielis. Esta Maite, la que ven ahí, es hermana del productor, la bichita es buxa para jugar, mire, como solo jugando fútbol playa anda, se ve que se mueve con todo. Gol, a ver qué les dije. A esta le va a meter una goleada porque ella está acostumbrada a jugar fútbol playa, solo jugando fútbol playa. Por cierto, ella está en un equipito aquí en la garita. Falta, señor. No, si vemos que comete falta. Corre, Wendy. ¡A la zamita! Gol. Gol de la Wendy. Gol de la Bozca. Gol de la Bozca. Gol. Gol. Ya casi. Abusado, ¿eh, bichita, va? Es que ella casi no juega, va. No, 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 no. No, 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 no. Y ustedes de la no juega. ¿Por qué, pues? Ay, Dios. ¿Se haría el equipo? ¿Por qué, pues? Porque sí. ¿No le gustó o qué? ¿O ya no quisieron? No, ya no. ¿Por qué? No, no te llamó ya. No. ¿Dónde estaba? Sí. Pero también que iba a jugar. Ustedes tienen bien fácil este fútbolito de playa, pero es uno de los fútbol más difíciles en la forma de que es más duro. O sea, la arena y todo eso, los aguados, el césped, todo. O sea, requiere de mucho aire, mucho esfuerzo, de supervivencia más que todo. Este fútbol. No, 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 no. ¿V a bajar? ¿DB取自 jefa jumperde por 80? O sea, aquí va unos 10 años. Están mov... ¡No, no, 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 no! O sea, aquí la batalla, aquí la batalla. No, no, por qué, esa batalla Vaya, dos a uno. Dársela a la maite. Tienes que dársela a tu compañera, no seas egoísta. Ok, no pude compartirla mientras vemos, no es que sea egoísta. Cuidátela, cuidátela, cuidátela. Dársela a la maite. Bueno, esperando que se esté pasando lo mejor, señores. No, a parecer sigue dos a uno, entonces vamos a ver quién es el preferible aquí de este juego que estamos realizando en esta tarde bonita. Bueno, esperando que se la esté pasando siempre en la mejor campanilla del canal del Salvador SB. Y por supuesto los dos canales más del Salvador SB con Chispa y la chica del Salvador SB serie. Y por supuesto también no se los olviden de seguirnos ahí en Facebook como el Salvador SB y más. Muchísimas gracias.